Cuando podamos transformarnos completamente en una fuerza política, civil y pacífica, tanto las armas como los pasamontañas van a tener que desaparecer. Hoy mismo se han librado órdenes de aprehensión en contra de las siguientes personas. Rafael Sebastián Guillén Vicente, alias Marcos. Esta decisión de ninguna manera significa que el gobierno prefiera optar por la violencia para resolver el conflicto en Chiapas. El 9 de febrero de 1995, el presidente Ernesto Zedillo le quitó el pasamontañas al subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, LZLN, al revelar su verdadera identidad, Rafael Sebastián Guillén Vicente. Y en un mensaje a la nación, el presidente informó que sobre él había una orden de aprehensión, así como el hallazgo de dos arsenales clandestinos, uno en la Ciudad de México, el otro en el Estado de Veracruz, donde se guardaban granadas de mano, cabezas de mortero y explosivos, y también la detención de varias personas. Descubrió dos resguardos clandestinos del EZLN en la Ciudad de México y en el Estado de Veracruz. En ellos se logró detener a un grupo de personas pertenecientes a esa organización que estaban en posesión de un arsenal de armas de alto poder, granadas de mano, cabezas de mortero y explosivos. Dijo entonces que se trataba de un grupo guerrillero derivado del movimiento llamado Fuerzas de Liberación Nacional, formado en 1969, y remató diciendo que ni el origen ni la composición de la dirigencia y los propósitos de la agrupación eran populares, ni indígenas ni chiapanecas. El inesperado anuncio del presidente Zedillo borraba de golpe la legitimidad del movimiento, que el país seguía desde enero de 1994, y ponía así punto final a un año de tregua. El mismo Zedillo intercambió cartas con Marcos y su secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, se acababa de entrevistar con él en la selva lacandona de Chiapas. Rafael Sebastián Guillén Vicente nació el 19 de junio de 1957 en Tampico, Tamaulipas. Es el cuarto de ocho hermanos de una familia acomodada propietaria de una cadena de tiendas de muebles. Su hermana, Mercedes del Carmen, ingresó a la política en las filas del PRI y fue presidenta del Congreso Estatal Tamaulipeco. Rafael Sebastián Guillén Vicente fue descrito como un hombre de espíritu inquieto, aficionado al cine de arte y lector voraz. Y fue un alumno de alto rendimiento en los centros de monjas trinitarias y jesuitas de su ciudad. En la Universidad Nacional Autónoma de México se tituló en la Licenciatura de Filosofía y Letras. Siguió como un alumno brillante, incluso recibió la medalla la excelencia académica del presidente José López Portillo. Hay versiones de que también estudió sociología, participó en actividades culturales y políticas de izquierda, y en los círculos de debate marxistas. Fue profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco y a sus alumnos de diseño gráfico les pedía leer a Foucault, a Marx, a Althusser, para crear, decía, un diseño con carácter social. En 1982 realizó su primer viaje a Chiapas y en 1984 anunció a su familia que se iba a vivir allá con los indígenas tzetzales y los tzotziles, y dejaron de tener noticias de él. Quienes lo conocieron dicen que parecía más un intelectual, un idealista con inquietudes sociales que un guerrillero subversivo y violento. Al amanecer del 1 de enero de 1994, la Plaza Central de San Cristóbal de las Casas Chiapas amaneció con cientos de indígenas armados que pertenecían al EZLN. Entre las tropas destacaba un hombre alto de piel blanca con pasamontañas y una pipa en la mano. Amado Avendaño, director del periódico local El Tiempo, se le acercó y le preguntó su nombre. Subcomandante Insurgente Marcos, respondió. En mayo del 2014, Marcos dejó de existir y definió su nueva identidad como el subcomandante galeano. Se le vio ante cámaras en agosto del 2018. Han pasado 28 años desde el alzamiento del movimiento zapatista. Marcos Galeano o Rafael Sebastián Guillén, hoy de 64 años, ya no es vocero del EZLN. Ha tenido desencuentros con el actual gobierno y ocasionalmente publica algunos textos firmados desde las montañas del sureste mexicano. Ni contemporáneo ni extemporáneo, dice. ¡Gracias! ¡Gracias!